Estos trabajos se están llevando a cabo a partir del aporte de los vecinos, en el cual se juntan, compran el material y el municipio ejecuta el trabajo. Este arenado se pagó aproximadamente hace más de 15 días, pero se entiende que la Secretaría de Servicio Público cuenta con las maquinarias justas, es una ciudad muy grande donde se llevan a cabo trabajos en distintos barrios y entendemos por ahí la demora, pero gracias a Dios llega la respuesta dentro del mes y los vecinos creo que están más que contentos por eso.